El 31 de enero la dirección de Iberia rompió la cuarta pata tirando la mesa al suelo. La cuarta pata se llama compromiso de futuro para Iberia y estabilidad para nuestros puestos de trabajo. Y sin esa pata no habrá acuerdo posible. Iberia ha planteado ya a la autoridad laboral un ERE de extinción de contratos, un ERE salvaje que nos va a echar a 3.800 trabajadores de Iberia. ¡Los llaman saqueo! ¡Los llaman saqueo! ¡Los llaman saqueo! ¡Los llaman saqueo! Siempre hay que tener en cuenta que en nuestra mano está la seguridad aérea. Entonces el que un técnico de mantenimiento no esté contento no es bueno para nadie. Y lo que están haciendo los gestores nefastos de Iberia, están vaciando a la compañía, desmantelándola. No están invirtiendo en renovación de flotas. Y en resumen, desmantelar a favor del socio que tenemos en la fusión, que es el Fritz y Saúl. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!